A todos, hola que tal. Gracias por venir aquí a With Ocean Play, a esta caña emprendedora 2.0 que como bien reza el claim del Info, se ha convertido en una herramienta empresarial bastante útil donde intercambiamos ideas, proyectos, socializamos un poquito, que es de lo que se trata, pero todo en un tono distendido, informal y donde nos vamos a ir conociendo poquito a poquito, poco a poco y donde van a ir pasando una serie de personas por aquí, por este escenario, improvisado y contando cada uno sus experiencias. Como sabéis, esta primera caña emprendedora 2.0 del año 2014 está promovida por el Info, que es una institución escrita a la Consejería de Industria, Empresa e Innovación y con el patrocinio de Don Franquicia, porque esta caña emprendedora está dedicada a las franquicias porque hace algunos años estaba muy en boga crear tu propio negocio, pero hoy en día parece ser que el tema de la franquicia, parece ser que si creas tu negocio y no ves la posibilidad de expandirlo mediante el sistema de franquicia, pues quizá te quedas un poco atrás y para ello estamos aquí, para aportar ideas, intercambiarlas, etcétera, etcétera. Para ello está aquí también en calidad de colaborador, patrocinador, Don Franquicia, está Fran, creo que está ultimando algunas cosas por ahí y que bueno que...